¿Qué es la participación social responsable? Mi universidad participa de comités o mesas de trabajo sobre temas de desarrollo a nivel local, nacional y internacional. Por ejemplo, la accesibilidad social en la universidad. Mi universidad tiene una política de inclusión de los sectores marginados en la formación universitaria. O la educación para el desarrollo. En mi universidad se habla y aprende mucho sobre la realidad social y los problemas de desarrollo. Todo estudiante que ingresa ha participado por lo menos una vez durante sus estudios en un proyecto de desarrollo fuera de la universidad. La universidad promueve voluntariado docente y facilita que profesores realicen actividades pedagógicas y de investigación con los alumnos. Es difícil alcanzar de mi universidad sin tener sensibilidad social y el afán de hacer cosas para los demás para el desarrollo sustentable. Por modo de producción de conocimiento. Los proyectos de investigación multidimensional se abran a la participación de los distintos departamentos de la universidad. Los grupos involucrados en la investigación participan de su evaluación final cuyos resultados se integran en el documento. O en transdisciplinaridad e investigación. En la universidad se destinan recursos para el fortalecimiento de competencias específicas de liderazgo y coordinación de equipos interdisciplinarios. O en calidad y pertenencia del conocimiento. Todos los actores de la comunidad académica conocen y tienen acceso a la información sobre las políticas de conocimiento que dejen la universidad. O en democratización y gestión social del conocimiento. La universidad cuenta con medios específicos de difusión y transferencia de conocimientos a la ciudadanía. La universidad investiga a las necesidades de conocimiento pertinentes de los grupos sociales más excluidos y trata de satisfacerles. O en vinculación entre investigación y formación. Nosotros pasamos mucho de vinculación, investigación y docencia. Los proyectos y programas de investigación incorporan sistemáticamente alumnos y la universidad reconoce el trabajo de estos últimos. Los estudiantes de pregados deben obligatoriamente practicar la investigación en numerosos cursos de su formación. Los investigadores de la universidad disponen de tiempo y recursos para atender a los alumnos que lo desean. O en vigilancia ética de la ciencia. La universidad promueve un código de ética de la ciencia y de los científicos, así como la vigilancia cotidiana de la actividad científica. Fíjense, son indicadores. Bueno, y esto, que suena muy bonito en teórico, si se ha realizado o no se ha realizado, se ha tomado en cuenta o se ha tomado en cuenta. No sé si ustedes conocen este documento de la universidad, ¿no? Se llama Inclusión por Responsabilidad Social, una nueva generación de productos de educación superior. Supuestamente es la visión de un grupo de trabajo de la Nulles, donde, teóricamente, está Carlos Vallán, que dice que es de la UAM, de los maravillones de la Nulles, en donde, fundamentalmente, bien, está el Colegio de México, San Manuel Gilantón también está en el Colegio de México, gente de la UNAM. Genera este documento aprobado ya en la reunión de Anulles de este año, que es, digamos, la visión a futuro de las instituciones de educación superior en México, bajo el aspecto, bajo el rubro, bajo el paraguas de la responsabilidad social. Haciendo mucho énfasis sobre los aspectos de inclusión, o sea, de equidad, de accesibilidad, de la educación como un promotor de los cambios del bienestar de las comunidades, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es la declaración de Anulles en el documento? Dice, el acceso a la educación superior permite estar en contacto con el conocimiento y la cultura para construir una actitud crítica y responsable. Se requiere una educación superior de alta calidad que contribuya a impulsar y dar soporte a un nuevo modelo de desarrollo económico y creyente, en el cual el conocimiento avanzado sea la base de una economía productiva, dinámica y competitiva, y del mejoramiento sostenido de los niveles de bienestar de todos los mexicanos. Fortalecer una ciudadanía informada, participativa y crítica, comprometida con los valores de la democracia, la equidad, la justicia, la paz, la libertad, la responsabilidad social y el respeto a la diversidad cultural. Propiciar que las políticas públicas generadas en materia de seguridad y justicia estén orientadas hacia la seguridad humana, así como la primacidad del régimen constitucional de los derechos humanos, garantizando para todas las personas el ejercicio pleno de derechos y libertades y el cumplimiento responsable de sus organizaciones. Dar una violencia privada al desarrollo sustentable para asegurar el progreso humano en condiciones de respeto del medio ambiente y de la universidad, así como el aprovechamiento racional de los recursos sustentables. Eso es lo que dice Anuyes, que a lo que debe tender la educación superior en los siguientes 15 años. Y es el compromiso de todas las universidades que te da salud, al menos en teoría afirmada, el promover el subjetivo de cosas así. Entonces, tendríamos que preguntarnos, a lo mejor no en este momento, de lo que estemos haciendo en términos educativos, en términos de la imagen institucional que estamos dando. No solamente si no se fuera como ejemplo de institución, si se orienta o no se orienta, o si responde o no responde a estos propósitos. Muy rápido, esto se orienta en 10 ejes y acciones publicales. Son los dos institucionales para la gestión y coordinación de la educación superior, que es las, bueno, aquí destaca la famosa Secretaría de Educación Superior de Ciencias de Tecnología e Innovación, y el convertir a las universidades en órganos públicos desconcentrados. Ya no descentralizados, sino desconcentrados. Eso les da autonomía a los circunstancias. Un nuevo sentido de cobertura en la educación superior, que es incrementar el presupuesto, las reformas de la educación superior y el Sistema Nacional de Necas para la Educación Superior, que es un paso adelante de promedios. La vinculación como atributo fundamental de las funciones sustantivas, o sea, esa relación con la comunidad, que es fortalecer las instancias de vinculación. La renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica, que es regresamos al Sistema Nacional de Evaluación de Educación Superior, las certificaciones, las certificaciones. Fortalecimiento de la carrera académica, integración del ingreso, que es este, dice el 10, salario y prestaciones de estímulos, integrados. Jubilación y la renovación del presupuesto. El eje 6, la innovación y la creación de pueblos regionales de investigación, las famosas redes y los pueblos regionales. La plena movilidad en el sistema de educación, construir el espacio de la educación superior en México, y equivalente al espacio europeo de la educación, para fortalecer la movilidad. Un nuevo enfoque a la internacionalización, para promover ahora la movilidad internacional. El financiamiento con visión de Estado, y el reforzamiento de la seguridad en los campos y las instalaciones. Este último es casi obligado por las circunstancias, más que todo, a lo mejor por los deseos. Yo terminaría simplemente hablando, como por donde la UAM ha hecho algo, por parte de lo que está en las políticas, hay un programa institucional, o un plan en realidad, un programa hacia la sustentabilidad, que es una iniciativa de 2006, que tiene como medio de diseño de propuestas institucionales para lograr una universidad sustentable, disminuir la huella ecológica y social de sus actividades, y construir a la construcción de modalidades de desarrollo locales y globales, con equidad social y en armonía con la naturaleza. Es un documento de trabajo, este es un documento que se supone que debe de atender en cada una de las unidades. En este momento, prácticamente todas las unidades tienen algo así como un plan ambiental local, pero el grado de implementación y el grado de cumplimiento y el grado de iniciativas varía mucho de unidad a unidad, sobre todo en términos de cuánto dinero le metemos, pues generalmente se puede saber la intención o la intención. La parte importante es que se busca que la universidad no solo sea un agente promotor, sino también actor y ejemplo de una sociedad más sustentable. Entonces, va un poco en la línea de la responsabilidad social, porque al interior de la institución se propone incorporar las dimensiones de la sustentabilidad, tanto en la docencia, investigación y investigación de la cultura, como en la gestión de los campos. Y hacia afuera, se asume como un agente promotor de la sustentabilidad. Y yo diría que la vamos hasta ahí, porque en realidad la mayoría de las cuestiones que manejamos están en los discursos, ustedes pueden analizar las políticas generales, las políticas generales son muy únicas. Muchas de las políticas operacionales y operativas también tienen muchas cosas muy importantes. Se habla de responsabilidades sociales, se habla de las soluciones de los gobiernos nacionales, se habla de los compromisos éticos, se habla de la corresponsabilidad, de la compromisaje y demás. Pero lo que nos falta realmente es que nos caiga bien el veinte, de lo que dice ahí, qué implica para el funcionamiento de la institución, a qué tipo de compromisos nos vincula, y sobre todo, tener la conciencia de que realmente lo que hacemos tiene impactos mucho más allá, y simplemente basta comer nuestros egresados hasta donde llegan, y va mucho más allá, de lo que a lo mejor nos enviamos. Yo creo que si primero, antes de cualquier otra cosa, somos conscientes de esta responsabilidad, podremos hacer que la institución de un mundo sea responsable ante la sociedad. No sé si hay alguna pregunta. Nada más rápida, el último comentario de lo ANUIS, eso que ahorita es una propuesta de la sociedad universitaria, ¿se va a hacer obligatorio? O sea, generalmente cuando sale algo en ANUIS, después de un rato nos los aplican, y entonces eso va a ser en el futuro, como dices que es un plan a 15 años, yo me imagino que si la universidad ahorita no ha hecho, lo va a tener que hacer, ¿cómo lo vaya a hacer? Pues eso sí, quién sabe. Supuestamente como se generan las iniciaturas del ANUIS, es que se crea un grupo de trabajo, multidinstitucional, el grupo de trabajo genera una propuesta, la van ajustando, cuando terminan, como hacían esto el documento, el documento se realiza en las sesiones plenarias de ANUIS, normalmente una, dos, tres a veces, sesiones anuales de ANUIS, y se vota. Y entonces, si se acepta por la mayoría este tipo de propuestas, este tipo de documentos, se convierten en elementos obligatorios para todos los socios de ANUIS. El problema de estas obligatoriedades en ANUIS son las evaluaciones de cumplimiento. ANUIS suele ser muy laxo cuando se trata de evaluar sus propias eficiencias. Por obvias razones, porque empieza a ser muy polémico, se empieza a estirar mucho el asunto. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en 1991, no es cierto, en 1999, se genera un documento también de ANUIS para que las instituciones creen los planes institucionales ambientales, ambientales institucionales de los países. Se firma y se dice que deben estar hechos para cinco años. Cuando se crea el riesgo y se presentan los planes ambientales institucionales hechos hasta el 2006, solamente hay 51 planes ambientales institucionales en el país, siendo que ANUIS tiene más de 200 euros. ¿Y las instituciones que no crearon un país? Pues no los crearon. Y no pasó nada. Cuando se habla de los marcos, por ejemplo, de certificaciones, que también tienen ANUIS, o los documentos, van a ser documentos de trabajo, pues son compromisos firmados, pero... son moralmente obligatorios para las instituciones. pero no hay forma de decir, si no lo cumples, tienes un tache, o... que tomo un... algo, ¿no? Simplemente sigue siendo de la voluntad. ¿Cuál es la idea con este tipo de documentos? En este último de lo que se trata es de pegar todos los manitos que se necesitan desde el futuro con este marco. Entonces, una de las formas en que tú puedes hacer que una institución lo haga es si le pones dinero. Hay dos estilos. Te pongo un dinero para que lo hagas. Estilo zanahoria. O te quito el dinero si no lo haces. Estilo zanahoria. Vamos a ver cuál es el bueno, ¿no? En los siguientes seis años. La zanahoria de garrote y yo me tinería con el garrote. ¿Qué va a ser el estilo? Más que la zanahoria. Pero, pues, a ver, ¿no? Igual, con suerte, es una zanahoria. Pero sí son conceptos, si se fijan ustedes, que están permeando. Y al rato, por ejemplo, al rato, internacionalmente hablando, vamos a tener el problema de que una universidad europea o una universidad incluso sudamericana, de repente, va a decir, ¿sabes qué? No te aceptan tus alumnos en movilidad porque simplemente tu esquema conceptual o tu manera de visualizar la universidad no va con la mía. entonces no puedo hacer equivalente tus, ya no tus conocimientos, tus formas de aprender el conocimiento con la ciencia. Y ahí lo que pasa. O movilidad. A lo mejor en nuestra área no porque no hay tanto, no hay tanta cuestión de valores y de actitudes asociadas, pero a lo mejor los asociados son locas, son los primeros. Gracias. 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 Gracias.